Bueno, Romance Sonómbulo es una selección de poemas de Federico García Lorca, realizada por el dramaturgo Alberto Conejero, y en el que he querido mostrar el lado más onírico, más de fantasía, un lado muy interior, muy de sueños de Federico García Lorca, para dar cabida a una ejecución de danza española en todos sus estilos, como siempre hago con mi compañía privada, la escuela bolera, la danza estilizada, el flamenco y la danza tradicional española, y mostrar así un lado que nunca se había mostrado antes a través de la danza española de parte del poemario de Federico García Lorca. Bueno, Romance Sonómbulo supone la séptima producción de la compañía Antonio Najarro, y en este caso quería un poco asumir el reto de meterme en una obra argumental. No es un argumento de principio a fin, pero sí hace un recorrido sobre el Federico García Lorca niño, su juventud y su madurez, y con ello pues una sucesión de una selección de poemas en los que, bueno, tenía ganas en esta producción de mostrar un lado más teatral, dramatúrgico, en el que contar, pues por ese romance sonámbulo a través de Soledad Montoya, con el padre, el hijo, el amor, el desamor, el deseo, la sensualidad, los jardines granadinos nocturnos con todo su misterio. Es, bueno, asumir una obra donde he querido sumergir al espectador en un sueño, de principio a fin, bueno, creo que conseguido por una gran confluencia de creativos, que es muy importante en este espectáculo. Nicolás Fishtel en la iluminación, Jai Zapinillos en el diseño de vestuario, José Luis Montón en la composición musical, Emilio Valenzuela en unas hermosísimas proyecciones, y por supuesto un cuerpo de baile de 14 bailarines maravillosos, hiperversátiles, que saben defender a la perfección todos los estilos de la danza española.